El club La Magia de la Gimnasia de Utrera, del que es entrenadora Raquel Herrera, ha quedado en cuarta posición en el primer torneo interprovincial de gimnasia rítmica, cuya final se celebró el pasado 27 de mayo en el pabellón deportivo La Unión de la Rinconada. Este torneo fue organizado por la Federación Andaluza de Gimnasia y la Diputación Provincial de Sevilla, con la colaboración de las diputaciones provinciales de Almería, Granada, Córdoba, Jaén y Huelva. A la final llegaron los mejores conjuntos de estas seis provincias, en categorías desde Prebenjamín a Senior, ya que solo participaron los cuatro primeros conjuntos clasificados de cada categoría y provincia, casi 600 participantes, en una fiesta final que este año inicia su andadura y espera congregar el interés de todas las escuelas. El club La Magia de la Gimnasia de Utrera tuvo que superar distintas rondas para lograr la clasificación para el primer torneo interprovincial de gimnasia rítmica. Raquel Herrera, entrenadora de este club, presentó un equipo de conjunto promoción infantil formado por las gimnastas Lidia Espinosa, Celia Barrera, Alba López, Lidia Calle, Leire García y Julia Dávila. Conjunto de ganadoras, pues en la primera ronda para la clasificación quedaron las octavas de once. Resultados que mejoró de forma más que considerable, pues en la segunda ya quedó cuarta y en la tercera se trajo medalla de plata quedando clasificado para la final del torneo interprovincial de gimnasia rítmica, en el que quedó en un magnífico cuarto puesto. Pero no es el único triunfo del club La Magia de la Gimnasia, ya que el pasado 20 de mayo, una semana antes de la final interprovincial, participó en un torneo en las cabezas de San Juan donde quedó en primera posición, lo que le valió traerse para Utrera la medalla de oro.